El cielo siempre parece estar muy lejos de nosotros, pero está más cerca de lo que creemos. Podemos apreciarlo de la misma forma que los mayas y mexicas gracias a las nuevas películas Arqueoastronomía del Domo Digital del Papalote Museo del Niño. No solo es de relevancia significante para nosotros que somos mexicanos y que son dos culturas insignias de nosotros, sino también estas películas han tenido mucho éxito en el extranjero a nivel mundial porque nos hablan justamente de esta conexión que el ser humano siempre ha tenido con las estrellas, con el cosmos. La arquitectura, leyendas y hallazgos científicos como el clima, eclipses, alineaciones planetarias, la posición de las ciudades, los calendarios y la importancia del sol en las culturas prehispánicas están estrechamente vinculadas con la observación del cielo. El cielo cambia con el tiempo, pero en el caso del sol no tanto, así que podemos recuperar realmente como vieron los prehispánicos, nuestros antepasados, ese cielo. Entonces el tener la posibilidad de mostrar eso para mí fue muy satisfactorio. Construimos dos adoratorios, dos altares, uno para Huitzilopochtli, dios de la guerra, y otro para Tlaloc, dios de la lluvia. Nunca dejemos de mirar al cielo, porque en él se encuentran muchas respuestas. Puedes disfrutar de estas proyecciones en el Papalote Museo del Niño. Para más información consulta la página que aparece en pantalla. Para Noticias 22, Manuel Izardi.